Y a su nombre, ya ya me puede decir quien es el que vive Hay una llama, esa llama que sigue ardiendo en mi corazón De seguir alabando y adorando tu nombre Hay una llama que arde en mi, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mi, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y ese grito de jubilado se oyó Y a su nombre Sigue Señor quemando con ese fuego, ese fuego purificador Que siga redargullendo nuestra vida hasta el día en que tú vengas Y ese grito de jubilado Hay una llama que arde en mi, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y a su nombre Gózate mi hermano Julio Juli Y su amada esposa Cecilia Y sus queridos hijos en Guatemala Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Y si por los ríos no te anhegarán Y cuando pases por el fuego no te quemarás Mi llama arderá en ti Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel Como su cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Como su cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocina y bandereras Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Y que siga el gozo Alégrense mis hermanos de la iglesia Misión Internacional Adulán Y sus queridos pastores Usman y Karina Fernández en Guatemala Adelanten la obra del Señor Porque pronto viene la recompensa Y nos escucha ese grito de júbilo Que sigue el gozo Como su cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Como su cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocina y bandereras Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Vení todos los pueblos de la tierra Y aclamemos a nuestro Dios Digámosle al Señor Señor, mientras tú vengas Nosotros te seguiremos alabando Y aclamando tu nombre ¿Dónde está la iglesia que le da ese grito de júbilo? ¿Dónde está la iglesia que le da ese grito de guerra? Y a su nombre Bendí todos y celebrar Bendí todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclamar Bendí todos y celebrar Bendí todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclamar Por qué grandes Son sus obras Y su poder Es maravilloso Cielo y tierra Su nombre glorificar Y por qué grandes Son tus obras Y tu poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificas Tú mi Señor eres el único que hiciste en los cielos Y los cielos de los cielos Con todas sus huestes tú creaste la tierra y el mar Y todo lo que hay en ellos Tú diste vida a todo cuanto existe Por eso las huestes celestiales te adoran y a su nombre Bendito dos y celebra Bendito dos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Bendito dos y celebra Bendito dos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Por qué grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificas Y por qué grandes son tus obras Y tu poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificas Este es el día Señor Que todos juntos a una sola voz Glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Alaben todas las naciones Y échatenlo a todos los pueblos Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Y a su nombre Gózate un volador adhesión Y alaba Y canta Y danza Delante de él Remolinea Y hazle fiesta Señor Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Traigan el arca Traigan el arca Y con danzas Celebremos antes Haganle fiesta Y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Este es el día Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Este es el día Este es el día Este es el día que has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Y a su nombre Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti ¿Cuántos le dicen amén a Jesús? Y no se escucha ese grito de júbilo Y ese grito de guerra Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo Y que tus hijos el Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Levántate, levántate Y quien es el que vive Adelante mi hermano Randall Segura Y su amada esposa Yorleñi Jiménez Y sus queridos hijos Randall y Samuel Esforzaos todos vosotros Los que esperáis en Jehová Y tome aliento en vuestro corazón Y a su nombre Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder El cual logró en Cristo Cuando resucitó de entre los muertos Y se sentó a su diestra en lugares celestiales Muy por encima de todo principado Autoridad, poder, dominio Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero Porque Él es el victorioso ¿Cuántos le dicen amén? A su nombre El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Cózate iglesia delante del Señor Aunque estés pasando circunstancias Que no te muevan Que no te muevan de esa fe En Cristo Jesús Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo El Padre las alimenta No valen mucho más ustedes que ellas ¿Cuánto le dicen amén a Jesús? El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y el Espíritu Santo del Señor Vino poderosamente sobre David Y desde aquel día en adelante Así Señor Unge nuestra cabeza con aceite Y mi copa esté rebosando Cuando le dicen ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido Del lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Sigue cantando y alabando a tu Señor Porque hemos sido convidados A las bodas del Cordero Canta y danza con todas tus fuerzas Porque pronto Nos vamos Para allá arriba Cuando le dicen ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Y nos escuchó Ese grito ¡De guerra! Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido Del lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Con cuidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Con cuidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Con cuidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Y se paró Goliath y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo Para que os habéis puesto en orden de batalla Consobio el filistre de los otros siervos de Saúl Escogemos que vosotros somos hombres que vengan contra mí Y si pudiera conmigo que me venciere Nosotros seremos sus siervos Y si yo pudiera más que él que me venciere Ustedes serán nuestros siervos Y entonces David le dijo así Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregaré en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y a su nombre Así como nuestro Dios utilizó a David Para dar la victoria a su pueblo Israel Así él te está llamando en estos momentos Para que sigas llevando las buenas nuevas a los afligidos Para que vayas y vendes a los quebrantados de corazón Y para que proclame libertad a los cautivos y liberación A los prisioneros cuando le dicen Señor aquí estoy Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Tú vienes contra mí con espada y jabalina Más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y a su nombre Alguien me puede decir quién es el que vive Y no se escucha ese grito de júbilo y de guerra Para ti Jesús, canta y danza con todas tus fuerzas Mi hermano Javier Lozano Viera Y estudio de grabaciones, fortaleza, music records Y viento más bueno producciones Chimbote Perú, hacia el mundo Con todo mi corazón, te amo mi Dios Nada en esta vida, ni en la muerte Me apartará de tu gran amor Con todo mi corazón, te amo mi Dios Nada en esta vida, ni en la muerte Me apartará de tu gran amor Yo no tengo miedo a nada Porque contigo es hoy Con tus brazos llenos de amor Me proteges cada día Señor Yo no tengo miedo a nada Porque contigo es hoy Con tus brazos llenos de amor Me proteges cada día Señor Y como le alaba nuestra iglesia Primitiva Pentecostés En Chimbote Canta, canta y danza Con mucha alegría Al Rey de Reyes Hasta que Cristo venga Cuando le dicen Amén a Jesús De los pies a la cabeza Mi alma y mi cuerpo te pertenecen a ti Señor Hazme hacer tu voluntad Mi papito Dios De los pies a la cabeza Mi alma, cuerpo, espíritu Te pertenece Hazme hacer tu voluntad Mi papito Dios De los pies a la cabeza Mi alma, cuerpo, espíritu Te pertenece Hazme hacer tu voluntad Mi papito Dios Mi papito Dios Mi papito Dios Caminando con el Espíritu Santo Te vamos a adorar Y con tu Hijo Jesucristo Todos juntos Vamos a danzar Sí, Señor Todo mi cuerpo, mi cuerpo, mi ser Señor, te pertenece a ti Es por eso que canto, danzo y rebolineo con mucha alegría Como dice nuestro hermano Como dice nuestro hermano Gustavo Sotomayor en México Alábale a él Canto, danzo y salto para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danzo y salto para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Que alegra su corazón Canto, danzo y salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Canto, danzo y salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Si, Señor Si, Señor Somos esa generación Que alegra tu corazón Y como se goza nuestro pastor Guillermo Orna Salvador Y su esposa Carmen Milla Gócense delante de él Y a su nombre Si, Señor Dile una vez más conmigo Canto, danzo y salto para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danzo y salto para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danzo y salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Canto, danzo y salto para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Si, Señor Alabarle al son de la bocina Alabarle con salterio y arpa Con cuerdas y flautas Alabarle con símbolos resonantes Alabarle con símbolos de júbilo Y todo lo que respira Alabe a Jehová Y a su nombre Y a su nombre El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Rey Yo te canto aleluya Porque eres mi Dios Oh, aleluya Oh, aleluya Si, Señor El gozo de mi vida eres tu Aun en los momentos mas difíciles de mi vida Siempre has estado allí como mi sustentador Señor Como mi proveedor Como no he de alabarte Como no he de glorificarte Si eres mi todo Señor Cuantos le dicen Señor Aquí, aquí está tu siervo Dile conmigo El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Rey Yo te canto aleluya Porque eres mi Dios Porque eres mi Dios El gozo de mi vida eres tu Señor El gozo de mi vida eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Rey Yo te canto aleluya Porque eres mi Dios Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad Que está bien unida entre sí Allá subieron las tribus, las tribus de acá Conforme al testimonio dado Israel Para alabar el nombre de Jehová El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom, sea la paz Y a sus amigos restaurará Sus adversarios olvidará Y en Jerusalén sea la paz Y en Jerusalén sea la paz Iglesia, pedid por la paz de Jerusalén Se han prosperado los que te aman Sea la paz dentro de tus muros Y el descanso dentro de tus palacios Por amor de mis hermanos y mis compañeros Diré yo, la paz sea contigo Por amor a la casa de Jehová Nuestro Dios Buscaré tu bien El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom Sea la paz Sea la paz Y a sus amigos restaurará Sus adversarios olvidará Y en Jerusalén sea la paz Y en Jerusalén sea la paz Y en Jerusalén sea la paz Y a su nombre Sigue alabando a Jesús Sigue danzando Sigue remolineando Alégrate, alégrate en el Señor No te canses, no te canses de decirle Tú eres mi Rey, Señor El que me haces vibrar de amor y de alegría Y ese grito de guerra Ahora sí, vine conmigo Con todas tus fuerzas El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vida de gozo El que me haces vibrar de amor El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi Rey, mi Señor El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi Rey, mi Rey El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que guía mis pasos A papalito, dile conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El creador de los cielos ¡Y la iglesia! Cántale con punto ¡Fuerza! El Señor marchando va Y su pueblo junto a él está Su gloria en nuestras vidas brillará Y su victoria nos ha dado ya y su brazo nos fortalecerá Y lucharé hasta la tierra conquistar Porque en mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrotar Porque en mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrotar Y no hay arma que nos pueda derrotar Y todas las naciones que tu Señor has creado Y se postrarán delante de ti Y glorificarán tu nombre Hasta el día en que tu vengas Nosotros aquí en la tierra Seguiremos alabando y glorificando tu nombre No hay manera como agradecerte Señor Que nos has permitido grabar esta segunda recopilación de tus alabanzas De alegría y júbilo Y que sea de bendición para tu pueblo Bendiciones El Señor marchando va Y su pueblo junto a él está Su gloria en nuestras vidas brillará Y su victoria nos ha dado ya Y su brazo nos fortalecerá Y lucharé hasta la tierra conquistar Porque en mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrotar Porque en mi vida el Capitán es Cristo Porque en mi vida el Capitán es Cristo Andaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrotar 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 Y a su nombre Allí tiene un grito de victoria ¡Aleluya! ¡Hay muchas formas de alabar tu nombre! Pero ahora lo haremos con cánticos de victoria para mi Dios Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, bokeogá Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, bokeogá Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más mil por causa de Jehová Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más mil por causa de Jehová Por causa tuya Señor, aún me haré el más vil de la tierra Porque sacaste mi vida del anonimato Y me has dado una nueva vida Para poder alabarte y adorarte solo a ti Jesús Y a su nombre Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Así es que va, que salta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Saco mi vida del anonimato Me dio corona, vestido real Así es que va, que salta al pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Remoliniando, remoliniando Celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando Me haré más vil por causa de Jehová Remoliniando, remoliniando Celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más vil por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Y seguimos sin parar Toda la noche alabando y bendiciendo a tu nombre Señor Hasta el amanecer Señor en tu presencia Bendiciendo, glorificando, adorándote Señor Toda la noche, toda la noche sin parar Como los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Con su uso de alegría cantaré Con el pandero Como los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su uso de alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Rey, Rey, Rey Así como María salía a recibir al Señor Con pandero y con danzas Toda la noche sin parar Lleno de ese manto de alegría y júbilo Y a su nombre Y a su nombre Y ese grito de júbilo Como los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su uso de alegría cantaré Con el pandero Como los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su uso de alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Resucitó Cuando el pueblo empieza a adorar Cuando el pueblo empieza a alabar Los demonios empiezan a oír Empiezan a temblar Porque cuando el pueblo le alaba Los demonios huyen Y a su nombre Luchan los demonios cuando canta el pueblo Luchan los demonios cuando canta el pueblo Luchan los demonios porque no soportan la alabanza al rey, resucitó, 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 aleluya, resucitó, 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 aleluya, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, En los cielos empezó a ir un clamor De los ángeles, arcángeles, serafines, querubines Diciendo resucitó, resucitó, resucitó Y a su nombre Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya Resucitó, resucitó, resucitó Aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder 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 Aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Alguien tiene un grito de victoria A su nombre Grande, grande es mi Señor Creador del cielo, creador de la tierra Cantemos todos juntos al Rey, al Rey que viene pronto Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad, el corazón se llena Grande es el Señor Osana, osana sea el Altísimo Osana el Altísimo Grande es el Señor Osana, osana sea el Altísimo Osana, osana sea el Altísimo Osana el Altísimo, grande es el Señor Hosanna, Hosanna sea el Altísimo Bendito el que viene en el nombre del Señor Canta, canta y danza con mucha alegría Para ti Jesús Mi noche escucho ese grito de guerra Y a su nombre Grande es el Señor, te adoro el universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad el corazón se llena Grande es el Señor Grande es el Señor, te adoro el universo Canta y danza al Rey que viene pronto De felicidad el corazón se llena Grande es el Señor Hosanna al Altísimo Osana al altísimo, grande es el Señor Osana al altísimo, grande es el Señor Maravilloso No pares de remolinear para Él, no pares de decirle Maravilloso es mi Señor, Tú eres mi Rey, Señor Y en Tu presencia, a esta hora, me alegraré Y me gozaré, juntamente contigo, Señor Maravilloso es mi Señor, Jesús, que reina con poder, poder Maravilloso es mi Señor, Jesús, que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré Y seguimos cantándole al Señor, junto a la iglesia, Primitiva Pentecostés, Chimbote, Perú Junto a nuestro pastor, Guillermo Orna Salvador Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, iglesia Maravilloso es mi Señor, Jesús, que reina con poder, 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 poder Él es mi Rey, Él es mi Rey, y en su casa danzaré No, no puedo parar, no puedo parar de adorarte, Señor No puedo parar de cantarte, aún los dedos, Señor Se quedan pegados a este piano, para alabarte, para bendecirte, Señor Y a su nombre, iglesia, y a su nombre No, no puedo parar de cantarte, no No puedo parar de adorarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de cantarte, no No puedo parar de adorarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo Porque Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Porque Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Señor, quisiera decirte Que Tú eres mi Dios en los cielos Tus ojos siempre estarán sobre mí Eres mi Dios en los cielos Eres mi Dios en la tierra Eres mi Dios en cualquier lugar, Señor No, no puedo parar de cantarte, no No puedo parar de adorarte, no No, no puedo parar de alabarte, Cristo No, no puedo parar de cantarte, no No puedo parar de adorarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo Porque Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Porque Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios en la tierra Tú eres mi Dios en los cielos Tú eres mi Dios y te alabaré Grita, canta, danza alegremente en su presencia Y asaltando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es tu rey Grita, canta, danza alegremente en su presencia Grita, canta, danza alegremente en su presencia Y asaltando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre, Él es tu rey Y asaltando vueltas para siempre, Él es tu rey Así como David danzaba, así como David se regocijaba delante de ti Aún no le importaba que lo miraran, que lo observaran o que lo criticaran Así este día nos regocijamos en ti, Señor La vida, vida, sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba La vida, vida, sabe la presencia del Señor Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová No, no te canses de seguir alabando el nombre de nuestro Dios Así como David danzaba, así como David remolineaba delante del Señor Y alguien pueda seguir remolineando Que se escuche ese grito de julio Saúl mató a mí, David y a su diez mil Y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí, David y a su diez mil Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová 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 En Israel, en Judá, ya es conocido tu nombre Jesús Y en estos momentos, papá, tu nombre es conocido en un continente En países y en todas las ciudades del mundo, Señor Es porque tu venida ya está muy cerca, Señor Mientras esperamos a ti, Señor, seguiremos alabando tu nombre Y a su nombre, iglesia Y es el grito de victoria En Israel, Israel es tu nombre, y Dios es conocido en todo Judá En Israel, Israel es tu nombre, y Dios es conocido en todo Judá Maravilloso eres tú, y majestuoso es tu nombre Él es temible en toda la tierra, su nombre es Jehová Maravilloso eres tú, y majestuoso es tu nombre Él es temible en toda la tierra, su nombre es Jehová Digno, 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 digno eres tú Jehová Digno, 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 digno eres tú Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? He de temer Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? He de temer Y vi un ángel fuerte que pregonaba gran voz Quien es digno de abrir el libro y de asaltar sus sellos Y ninguno ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni aun mirarlo No se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo ni de mirarlo Y uno de los ancianos dijo, he aquí que león de la tribu de Judá, la raíz de David Ha vencido para abrir el libro y de asaltar sus siete sellos Digno, 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 digno eres tú Jehová Digno, 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 digno eres tú Jehová Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Digno, 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 digno eres tú Jehová es la fortaleza de mi vida Y aún sigue rescatando en este tiempo a mucha gente de la cautividad Como no hemos de gozar por delante de ti Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciera volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa Mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor Él me ha hecho libre Y nos escuchó ese grito de alegría Y donde esté ese grito de guerra Y donde esté ese grito de libertad Y a su nombre Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risa, mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risa, mis labios de su alabanza Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jehová Porque ha llevado todo mi dolor, Él me ha hecho libre Así como David cantaba, así como David danzaba Así como David fluía en su presencia Así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Cuando los ángeles del cielo empiezan a adorarle al Señor Y cuando le dicen santo, santo, santo Los cielos estremecen y los pueblos aquí en la tierra le dicen santo Santo, la tierra piembla su presencia Santo, 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 mi Dios es santo Santo, 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 santo Mi Dios es santo Y a su nombre Y a su nombre Y ese grito de julio, ese grito de alegría Adelante mi hermano David, asmadona Y su esposa Yulivera Y sus amados hijos Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Gózate, gózate delante de Él Y todos juntos le decimos al Señor Te amo Señor Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Hoy mi Señor Porque tú eres lo que más quiero Te necesito cada día más Cada célula de mi ser Hoy te amé Hoy mi Señor Y porque tú eres el sustento Te necesito para vivir Más unción quiere mi ser Del Espíritu Santo lléname Y en espíritu te adoraré Y con danzas te alabaré Más unción quiere mi ser Del Espíritu Santo lléname Y en espíritu te adoraré Y con danzas te alabaré Contigo yo soy feliz Mi ser se alegra en ti Contigo yo soy feliz Mi ser se alegra en ti ¿Quién es el que vive iglesia? ¿Quién es el que vive iglesia? De ese grito de alegría Porque Cristo vive Porque mi alma y mi cuerpo Necesita más de sanción tuya Señor Más unción quiere mi ser Más unción Señor Derrama de tu Espíritu Sobre toda carne Sobre toda criatura Señor Sobre todo aquello que alaba Tu nombre Papá Derrama de tu bendición Y derrama de tu Espíritu Señor Desciende, desciende, desciende Espíritu Santo Con todas mis fuerzas Yo te amo Yo te amo Hoy mi Señor Y porque tú eres Lo que más quiero Te necesito Cada día más Cada célula De mi ser Hoy te amé Hoy mi Señor Y porque tú eres El sustento Te necesito Para vivir Más unción quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Más unción quiere mi ser Del Espíritu Santo Lléname Y en espíritu Te adoraré Y con danzas Te alabaré Contigo Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra En ti Contigo yo Soy feliz Mi ser Se alegra En ti Aquí está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder De Dios Aquí está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder De Dios Aquí está el poder Aquí está el poder Aquí está el poder De Dios Aquí está el poder Aquí, aquí está el poder De mi Dios Aprovechen esta hora Y dirás Señor, quiero sentir algo de parte de aquí Quiero sentir tu Espíritu Santo Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios Aquí está el poder, aquí está el poder, aquí está el poder de Dios